Vamos a una noticia rapidita Pónganme las fotografías de Héctor Acosta Como buen comelón en diversos medios Sobre todo en portales de internet Siempre lo hemos visto comiendo Comiendo y comiendo Y desde hace algún tiempecito Héctor Acosta ha mostrado cierto incremento en su peso ¿No les parece? No me digas que ese es Héctor Acosta Ah, ese es mi hermano David El administrador de la oficina de Héctor Entonces, epa, pero eso como que no le conviene A David no le conviene andar con Héctor Yo pensaba que era David o Bianca Y no solamente Héctor come Cocina, mi amor, y dice que cocina bueno Cualquiera hace arroz Anayli, cualquiera se casa con Héctor, ¿verdad? Porque si sabe cocinar Héctor se va a casar ahora, ¿eh? Y Enrique y yo se va a casar ahora No me gusta Si a Anayli te lo permite El punto en cuestión es que Quisimos poner todas estas fotos de Héctor Dándole duro a la mandíbula Porque me dicen que ha montado Un restaurante de mariscos Mariscos al torito Que perra la Héctor Es perra Ay, empresada Pues ya entiendo todo el propósito De la foto de él haciendo la comida Exactamente No, espérate, mira Me están diciendo No lean más Ay, no dice maricón El torito Dice mariscos El torito Y el torito es hétero Lo que pasa es que delante de la horcao No se menciona soga Ok, gracias